buenos días que dios te bendiga y bueno quiero confesar algo el día de hoy yo soy de los que pienso que muchos creyentes en nuestros días desean todas las bendiciones de dios desean escuchar palabras dulces palabras de amor de parte de dios y lamentablemente hay muy poco compromiso compromiso de uno hacia el señor y yo siempre pues cuando predico cuando enseño me he dado cuenta que hablo mucho y trato de hablar mucho acerca del hecho pues de que los cristianos nos debemos al señor yo he dicho varias veces de que sólo el hecho de que de que hayamos recibido el perdón de nuestros pecados que seamos ahora hijos de dios es una razón más que suficiente para estar agradecidos con dios para estar totalmente entregados a él para servirle con todo nuestro corazón y he dicho yo aunque dios no nos diera absolutamente nada más ya con eso sería suficiente para que nosotros fuéramos fieles estuviéramos repito entregados consagrados al señor y le sirviéramos lamentablemente pues vuelvo a decir hay hay algunos cristianos que no no piensan eso pero a leer la palabra del señor yo me doy cuenta que siempre la palabra de dios nos exhorta precisamente a comportarnos y hacer de acuerdo a la voluntad de dios por ejemplo estaba leyendo aquí en efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 en donde pablo dice sed pues imitadores de dios como hijos amados en otras palabras compórtense imiten sigan el ejemplo de dios ya que ustedes son sus hijos y luego nos dice algunas de las maneras de cómo lo perdón como lo podemos hacer la primera de ellas dice andad en amor como también cristo nos amó a tal punto que se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante por ejemplo si nosotros amamos a dios o sea si queremos imitarle y una de esas formas es amándolo dice así como cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros entonces nosotros también vamos a amar a dios y como nos dice la palabra de dios que tenemos que amarle con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma todo nuestra mente etcétera es decir completamente él debe de ser el amor más grande y más importante para nosotros y pues ya sólo eso nos está diciendo ahí que así como también cristo se entregó por nosotros nosotros no deberíamos de entregar a dios al señor y vuelvo a decir ser fieles a él aunque aunque él no nos bendijera aunque él no nos proveyera aunque él no nos contestara ninguna oración obviamente lo hace hace todas esas cosas y más pero aunque no lo hiciera nosotros deberíamos de ser fieles y vuelve a decir aquí verdad así como cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante primero dios que nosotros también nos podamos entregar a señor como una ofrenda y sacrificio de olor fragante que tremendo no aleluya vamos a orar amado señor ayúdanos a ser imitadores de dios a ser imitadores de cristo y entregarnos y rendirnos completamente a nuestro señor así como esa ofrenda que tú hiciste de ti mismo señor que nosotros también nos entreguemos como esa ofrenda que sea de olor fragante que toda nuestra vida te honre te adore te bendiga señor sea de tu agrado que podamos ser esa luz y la sal de este mundo señor que te necesita tanto y más en estos tiempos que estamos viviendo gracias señor ahora yo te pido por cualquier persona que pudiera estar viendo este vídeo señor que tiene una necesidad yo te pido que tú hagas un milagro extiendas tu mano y resuelvas esa necesidad para ti no hay nada imposible gracias señor y a ti te damos la honra y la gloria en el nombre de jesús amén que dios me los bendiga y bueno los animo para que sigamos en los caminos del señor amén dios me los bendiga señor amén